Y por cierto, este jueves fue sacada de cuidados intensivos la joven Jiret Barret de 28 años, quien fue agredida a machetazos por la pareja de su hija de apenas 14 años. Esto ocurrió el pasado lunes en el sector Los Guarícanos, en Santo Domingo Norte. El doctor Cruz Jiminyan afirmó que la paciente se recupera satisfactoriamente, mientras que su madre y su abogado están pidiendo que el agresor sea apresado. Él está identificado como Luis G. Hernández, se emprendió la huida tras cometer este crimen. Si la paciente está viva, va a salir de cuidado intensivo y para sorpresa nuestra, mueve la mano. Es decir que el neurocibiano hizo un trabajo neurológico extraordinario. Se está recuperando, es posible que hoy se haga de cuidado intensivo ya. El delincuente anda pues... Bueno, contra el agresor también hay otras acusaciones como sustracción de menor, violencia doméstica. Estamos hablando que la hija de esta dama agredida tiene 14 años apenas.